Alerta increíble, extraterrestres saliendo del mar. Las fotos que causaron pánico en Sudáfrica. Amigos, muchas personas pensaron que se trataba de una película, pero no fue así. En redes sociales se viralizó la historia de unas plantas que fueron confundidas como alienígenas y causaron furor entre la gente. La publicación fue compartida por una página de Facebook de Sudáfrica por Jan Forster, un hombre de 62 años. La imagen se viralizó. Pensé que la gente se divertiría con eso, pero luego fue muy serio, algo extremadamente serio, dijo Han al medio citado. Los hechos ocurrieron en la ciudad de Stelbe, ubicada en el cabo occidental de África, en donde el hombre vio las plantas muertas de la especie Aloe Varroferroax, que parecían a monstruos con tentáculos. Mucha gente tenía miedo de estos monstruos marinos de aspecto extraterrestre. Era como tiburón y me preguntaban, ¿es seguro meterse en el agua? expresó Han. La razón por la que Baste compartió las imágenes en su Facebook fue para generar conciencia sobre el daño ambiental que causan los humanos. Fue él quien tomó las plantas, las alineó en la playa para que parecieran monstruos y tomó la fotografía. Pensé que podría usar esto como una metáfora de cómo la gente ve a estas plantas como extraterrestres. Pero en realidad somos los extraterrestres de dos piernas que arruinan su mundo. Esa era la idea, describió Forster al medio, Kennedy News. Para algunos internautas, las imágenes eran escalofriantes y fomentaban su temor por el mar. Solo quería cancelar mis vacaciones o por cosas como esta. Ya le tengo miedo a un tiburón, comentaron en la foto. Mientras que para otros, las plantas eran similares a los extraterrestres de las películas. Parecen algo extraterrestre de La guerra de los mundos, con Tom Cruise. En realidad se trataba de unas plantas llamadas aloe vera ferox, las cuales no son peligrosas para los humanos. Las aloe vera ferox miden 2 a 3 metros de altura, tienen las hojas dispuestas en roseta, son viejas y se curvan en el tallo. Además, pueden tener un tinte rojizo, indicó el portal Plants Africa, del Instituto Nacional de Biodiversidad de Sudáfrica. Gracias a la historia, Han creará anuncios ambientales para dar a conocer la planta y cuidarla. Y tú dime qué opinas.